¿Cuántas razas de Santa Inés? Entonces aquí tenemos cuántas razas... Tenemos el Santa Inés, que es originario de Brasil, les voy a contar un poquitico de cada raza. Santa Inés originario de Brasil, tenemos el White Dorper de Sudáfrica, tenemos el Dorper con cabeza negra también de Sudáfrica y tenemos el Catadín, que fue hecho en Maine, pero lo llevaron a México para mejorarlo. Entonces esas son las razas que nosotros tenemos acá. Y esa, hablamos de líneas prolíferas, de proliferación. Lo que es el Santa Inés y lo que es el Catadín son de doble propósito, muy buena habilidad materna y excelente habilidad cárnica. Ya lo que son los Dorper ya tiramos para toda la línea cárnica, para la línea de terminación final. Especializados en carne. Especializados en carne. Y otros especializados en la cría, o sea que lo que produce a veces un Dorper, digámoslo así, en carne, lo pueden producir dos en la otra línea. Correcto. Y ahí está la eficiencia también. Exactamente. Unas por otras, digámoslo así. Lo que nosotros queríamos hacer acá fue traer varias razas, dos razas, las mejores razas que nosotros pensamos que eso nos adapta muy bien, se ve muy bien en este clima, que son el Santa Inés y el Catadín. Bueno, esas son las hembras para que ustedes monten sus criaderos y sea la base materna de todos sus criaderos, ¿cierto? Bueno, aquí podemos decir que tenemos un banco genético de primera línea, no solamente a nivel de Antioquia o Colombia, sino de primera línea en la producción mundial que busca carne y que busca prolicidad. Entonces, aquí lo que vamos a mostrarles en el día de hoy son básicamente las razas que pueden adaptarse mucho mejor a nuestros terrenos y sobre todo al forraje nuestro, porque es que es importante, estos tienen que irles a forraje, no a cuido. Pasto, a comer pasto, esa es la idea de nosotros. Nosotros, ¿qué trajimos nosotros acá? Trajimos unos animales, la meta de nosotros es básicamente que el productor de los rebaños comerciales se vea beneficiado, nosotros trajimos muchísimas líneas, más o menos entre 10 y 12 líneas diferentes de cada una de las razas para poder que se abran y evitar temas de consanguinidad y poder mostrar el exponencial genético abriéndose las líneas. No empezar a cruzar, que no, que porque está muy cerrada la línea, no crucemos a este hermano con este papá, que con el macho del vecino, que con el macho de la tía que tengo allí, no, simplemente es mirar nosotros, ve, miremos tu pedigrí, miremos tu registro, por cuál línea nos vamos a ir, qué macho nos está funcionando, qué resultados tenemos con estos animales, todo el tema de pedigrí, por eso es que los animales puros tienen un registro detrás y un historial detrás, que es muy importante no brincarse de eso. Muy bien, hoy entonces les estamos mostrando a ustedes un criadero que es el criadero Buenavista en Llano Grande, donde se tiene, digamos, un portafolio muy interesante ya de buena genética, extraordinaria genética para producir carne en ovinos. Bueno, ¿y dónde está el negocio? Uno dice, bueno, ¿y la vinicultura qué perspectiva económica nos da a nosotros? Bueno, básicamente lo que nosotros hemos visto, pues lo que hemos visto es un deterioro en este momento, pues como con el tema de la parte de asesorías, como la parte de acompañamiento técnico, porque la mayoría de las personas que empiezan con este negocio creen que es igual que tener ganado. Entonces, simplemente suéltelos al potrero, no hay ningún problema, purguelos cada cuatro o cinco meses, vitaminita, con el pasto tienen, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, el proyecto de esto de la subvencultura es un proyecto de acompañamiento, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos es producir animales, pero con cierto acompañamiento, para evitar que las personas se quiten de los proyectos. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Con estos acompañamientos nosotros podemos tener un trabajo y nosotros aquí brindamos asesorías para que las personas tengan sus proyectos exitosos para producir carne. Como les decía ahorita, no nos pongamos a producir carne para antiguo, no nos pongamos a producir carne para acá, o sea, nosotros aquí el consumo de nosotros no es... Naturalmente no es la carne de cordero. Aquí lo que tratan de buscar, no es que yo quiero un cordero para que no me sepa cordero, el cordero les va a saber a cordero, es carne de cordero, es la especie que estamos trabajando. Hay un mercado muy grande que es Bogotá, por ejemplo, que son los Santanderes, la costa, pero hay otro mercado mucho más importante y que es próximo, como es el mercado natural de Colombia, que es el Caribe, que es el que se debe buscar precisamente con esto, porque el Caribe consume demasiada carne de cordero. Correctamente, por temas de cultura, lo que es Aruba, Curazao, todas esas islas son consumidores bastante altos de carne de cordero y yo creo que tenemos que llegar a este país a producir eso porque tenemos lo que es el clima de nosotros, lo que son las pasturas, lo que tenemos, el microambiente que tenemos nosotros es ideal para este tema de los corderos. Los tradicionales siempre están comiendo cordero y lo mismo que el mercado grande de la comunidad judía, por ejemplo, en Bogotá y también de la comunidad de origen árabe que tiene la costa atlántica. Así que esos son los mercados que se deben buscar y son los nichos de mercados precisamente para una ganadería como esta. Claro, y te aclaro una cosa, nosotros traemos unos animales que son netamente cárnicos especiales para producir los cortes que necesita el mercado internacional y que mejoraría la calidad de los animales nacionales en el tema de tamaño de cortes, tamaño de área de lomo, de área de todo eso, o sea, se tiraría casi el doble de tamaño con un animal criollo. Bueno, empecemos por las razas, vamos a mostrarles a ustedes qué razas son las especializadas en carne. Aumente la productividad de sus cultivos con Zafers Micorrisas, un producto Zafers Agrobiológico. Por más de 30 años hemos trabajado para saberlos proteger. Con la más alta tecnología, Metromayas se renueva día a día para ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y buen servicio. Por eso en Metromayas seguiremos trabajando con seguridad. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín, pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud.